3, 2, 1, barandilla En la barandilla, tú te la grindeas, te tropiezas y te partes las rodillas Porque intentas hacer complicadas cosas sencillas Complicadas cosas sencillas, mago un olio en la barandilla Usando los tobillos Porque voy tan fumado que no distingo skates y bocadillos Comparar el olio de un skater Contra el olio de una niña pifaskater Ese eres tú, vas a seguir siendo calvo por mucho que te afeites El skater te suele venir bien si pareces el novio de una pikmi De las que dicen, vaya olio, no se lo he visto hacer a nadie ¿A nadie? ¿A nadie? Pues bien, eh Yo llevo look de Freaky Chico Gamer Porque me importa una mierda lo que de mi piense toda la gente Ofi, que Freaky Chico Gamer Venga, una mano arriba por el Kronozomber Yo soy mejor, old school, como un hardcore player Como un hardcore player Vente, warrior, ¿qué son tus referentes? Ahora vas a decir residente y a lo mejor Santa Flow es el siguiente Pero yo soy de Lechowski, cosa obvia, soy de gente que se entiende Lo escuchaba con quince y lo escucharé con treinta y siempre Yo escucharé por siempre, cosas para mí, mi gente, mis referentes Me lo cantan en mi salón, no está en internet, solo cantan pa' su gente Yo no canto pa' mi gente, es más, quien tengo enfrente es un referente Porque a mí me inculca mi mente y hace que esté en constante evolución siempre Te causo una evolución, pues tú en mí como rapeas causas depresión Tienes la cabeza de un balón, tienes chocolate pero no tienes balón No, eres tan hombre, la cabeza de balón, hoy la meto de córner Es más, es la Kingsley, mi gole para el doble Y más la muerte que causo con mi mandoble ¡Bien! ¡Duros, duros, duros! Esta ha sido la última de octavos Jurado, quien pasa al cuartos Warrior, David, David, Warrior en tres, en dos, en uno ¡Se lo lleva David, ruidazo para Warrior!